¿Ahora sí me vas a decir por qué él me hace tanta bronca o no? ¿Esto te dice algo? ¿Eh? Es un diario, es un diario, ¿y qué? Es un diario, ya estaba entre tus cosas Bueno, a mí no me importa de quién sea, ¿ok? Nunca lo he visto en mi vida ¿Ya o no? ¿Y entonces por qué estaba ahí? A ver, según tú, ¿quién lo ha dado? ¿Quién lo vio en mis cosas? Javier Tú nada más quieres frecarme la vida ¿No? Perdóname, Diego, pero yo no te estoy hablando así, no me hables así Diego, bájale, neta, bájale No busques más problemas, ¿sí? ¿Qué viste, Javier? Lo que vi, me estaba yo cambiando Sin querer tiré un trofeo y me agaché a recogerlo Y ahí estaba el diario de Roberta ¿En serio? ¡Eso es mentira! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué? El único metido aquí eres tú Y lo sabes perfectamente Me das lástima Lástima Ya ves, Diego En buena onda ¿Pero qué haces en ese... ¡Eso es mentira! ¿Pero qué? ¡Eso es mentira! 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 ¿Qué es estúpido? ¿Qué estás haciendo, Diego? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es mentira! ¿Estás loco? ¿Qué es lo que te pasa, eh? No le pasa nada Lo que pasa es que se puso nervioso Y todo fue mi culpa De verdad, no tenemos ningún problema Déjanos solos, por favor, déjanos solos No, no tenemos solos Sí ¿Estás loco? No tenemos, jefe Ya, ya, vete Esa es la forma para que se sienta cómodo este pobre muchacho Está ganando todos ¿No te das cuenta o qué? Abre los ojos, abre los ojos Es la última vez que te lo voy a decir, ¿eh? Mejor que no me entere que lo trates mal Porque si no ¿Si no qué? Lo voy a decir No me grites primero No me grites Contra mi voluntad Te voy a mandar a un colegio militar A Estados Unidos ¿Te queda claro?